Hicimos folletos, carteles, también hicimos la maqueta e hicimos una encuesta para que la gente tome conciencia y en la encuesta nos dimos cuenta que el 50% de la gente ayuda a no contaminar y el otro 50 a veces, es decir que un día no contamina y el otro sí y es increíble la cantidad de perros que hay, de animales abandonados, perros muertos y basura es increíble la cantidad y no solamente gente de ese distrito sino de muchos lugares más ayudamos a pintarla y acomodarla lo de la maqueta a la maestra pero el tema de la contaminación lo hemos pensado entre todos vimos que las calles estaban sucias y teníamos que hacer algo con respecto van con la parte de atrás las camionetas llenas de basura hay un árbol por ahí que es donde suelen tirar todo también van con animales, los abandonan en la misma escuela por ahí abandonaron un par de perros por suerte algunos ya se han ido de ahí, se los han llevado gente que los quería en esta campaña yo represento un derecho que es el que todos los niños tenemos que el derecho de vivir en un medio ambiente sano y limpio y disfrutar el contacto con la naturaleza por eso ese es nuestro derecho y yo lo vengo a defender y a veces es difícil que escuchen pero creo que si nos escuchan ahora puede llegar a cambiar algo con mis compañeros realizamos esta maqueta para concientizar a toda la comunidad de San Rafael que cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos, no de una sola persona